¿Sabes quién es este personaje icónico de Argentina? Se trata del Gauchito Gil, un santo muy popular y que está presente en las carreteras argentinas, por más desoladas que sean. Los altares del Gauchito Gil se identifican por ser de color rojo y además tienen ofrendas como vino y cigarrillos, y es típico que los conductores le toquen bocina al pasar por su altar. En Mercedes, provincia de Corrientes, se encuentra el santuario del Gauchito Gil. Se le atribuyen muchos milagros y es mucha la devoción por este justiciero del pueblo. ¿Quieres saber la historia completa? Visita nuestro canal de YouTube.